El ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi visitó el departamento del PT. A esta área donde por mucho tiempo no hemos estado simplemente abandonados sino casi olvidados. Señor ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros y queremos pedirles por favor que no se apague. Ya estamos cansados de tragar polvo. No solo supervisando sino que teniendo este contacto con las autoridades locales, intercambiando necesidades que existen en las comunidades. Hemos hecho un recorrido por el departamento iniciando en los amates poniéndole especial atención al puente del Rico que es un puente importante que ha estado abandonado, que se dejó prácticamente en el abandono y estamos iniciando los trabajos con el compromiso de estarlos terminando antes del 15 de agosto. Quiero felicitar al señor ministro y su equipo que lo acompaña. Hemos visto la carretera del Atlántico, lo felicitamos. Están trabajando muy bien, muy altamente y se ve el trabajo. De la misma forma hicimos un recorrido para ver las bordas del río Motagua y los trabajos de mitigación que se están haciendo para proteger a las comunidades.